¡Ey! ¿Qué tal la gente? ¡No hago un nuevo nuevo video en Minecraft! ¡Maincraft, Minecraft! Bueno, listo. ¿Cómo lo llaman? ¿Cómo lo llaman? Epicraft... Epic... ...Crablia... Epicalandia... Epiclandia... Listo, Epiclandia. Bueno, un semillo... ¡Nada, nada! Yo antes le hacía como le tocaba para poder que iniciara. ¡Uy, si! Sigue funcionando... Bueno ya cargó Vamos Que mundo Espera un momentico Ahora si Clásico Amigo Vamos a empezar talando maderita Pam pam pim Ah No pude mirar la pantalla y por eso rompí eso Talatala 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 Justamente parecía Arriba de un árbol Bueno esto se demora un poquito Entonces les voy a contar Que Que se suscriban y que le den a la campanita Para que les llegue uno de mis videos Mira un lobo Que lindo Hola lobito Oh hierro Hierro aprovechemos Aprovecha el bug Palos Palos Pico Vamos 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 Pico real Pico real Pica 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 Pikachu No No Dice El 22 de diciembre Por las Las dos Por Y Dicie 20 y 21 What the fuck Bueno Tres de hierro Es un hierro Por nada Nada Cráeme un hacha Me falta madera Digo, piedra Más piedra Me puedo poner en cámara rápida Si creo Listo Con esto basta, con esa piedra Basta Talamos Ah, mierda Fuchi de aquí Araña de mierda Listo, ya la maté Espera, como ya estamos en diciembre Vamos a ver si el cofre Es un regalito Ah, mierda No es un regalo Fuck Yo pensé que iba a ser navidad Iba a ser como Como el corado El cofre Como un regalito Vallas ¿Qué? Quite Vamos a coger puras vallas Puras vallas, amigos Bueno Acordate de darle like Suscríbete al canal Y activarle la campanita Uy Corre, corre Vacas Muere, vaca Hola, ¿qué hace? Ah, palo Vaca Vaca, mira atrás No mires atrás No mires atrás Soy just the killer Quítate Yo le meté Una oveja Quítate oveja Quítate, sí Lana Yo voy por la lana Bueno, vamos a hacer una cama amarilla Pero me falta Pelo ¿Dónde hay una oveja? Nada más me encontré una oveja negra Bueno, gris ¿Dónde haremos nuestra choza? Una pequeñita choza También hay que hacer una choza Porque en choza no hay pie Quitemos esto Y vamos a lo A lo alto Ah, sí ¿Por qué no somos monos? Ah, me cae Oh, tía, tío ¡Oveja! Hola, ¿qué hace? Quítate Otro Oh, no Pese que era una oveja Malito, pollo Palovi Ah, sí Venía Es que precioso Sí, venía Bien, va No, mami Se me va a bufiar No me voy a tirar El miércoles Miércoles Ah, me voy a morir Pica, pica, pica Pica, pica Vamos a hacer todo un hornito Corre, corre Rompe, rompe, rompe Ya no hay casi carbón Carbón se está extinguiendo No, no, no No, no Papá Hornito Ahora sí Hornito Ay, verdad que tengo una valla Pero no jura nada Come, come, come Vaya, come, vaya Vaya, come No, 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 no Necesito Oh, shit, shit, shit Come, 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 come Maldito, ay, no, no te mato Vamos a matar más bien las vallas Malditos vallas verdes No son verdes, son rojas Fuchi Me alimentan, pero son agresivas, son enano Enano, 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 enano En la vida imposible Por favor, enano, no me hagas así No seas así No seas así, muñecito enano Hagamos torre Hagamos torre de osos Corre, corre, corre Torre, 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 torre Torre de osos Ah, que por fin Ah, maldito enano ¿Y el enano? Casi muero en esa batalla Contra el enano de mierda Ah, no, no era un enano Era un sombra Hostia, tío Hostia, tío Hostia, pedrasco ¿Qué tía de aquí? Oh, casi muero Oh, casi muero, tío Casito Me caigo Uy, tenía un miedo Con este cubo Si lo pongo me voy a la puta mierda Vamos a poner esto acá Vamos a poner esto por acá Esto por acá Esto por acá Esto por acá Y tú 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 por acá Bueno, la carne no Porque la voy a cocinar Hostia, tío Vamos a cocinar carnitas Oita ¿Es para mi carbo? Adela Bueno Nos vemos cuando sea Día Día Llevo un juego en tiempo Y todavía no sé Sería Listo Se ha hecho tortilla Pero Es para ¿Qué? Quiero hacer algo Ahora sí Ahora sí Me gustan estas animaciones Pa, pa, pa Esta Y por último Hola Bueno Aquí se acaba el video Dale like Suscríbete Para más Videos De Minecraft Ta-da Ta-da